Música Das a mi vida una razón, vienes trayendo tu calor Abres la puerta a mi ilusión, desenredando mi interior Te estoy dando lo mejor, ahora que ya somos dos Te tendré bien junto a mi, me tendré cerquita a ti Tus ojos me imaginan entre sombras Tus labios reconocen mi regazo Tus ojos me imaginan entre sombras Adivinan que estás entre mis brazos Mi pequeño y tierno amor Alimentarte con mi pecho es una bendición Mi pedacito de amor, bebe todo lo que quieras Mil hechas amor Quiero inventarte una canción Con el susurro de mi voz Para que duermas como un sol Quiero alegrar tu corazón Tus ojos me imaginan entre sombras Adivinan que estás entre mis brazos Mi pequeño y tierno amor Mi pequeño y tierno amor Bebe todo lo que quieras Bebe todo lo que quieras Mi leche es amor Nueve meses parecieron una eternidad La promesa de que enarte se me hizo realidad Ahora sueño con tu hermosa voz Diciéndome mamá Mi 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 Mi